Música Música Bueno y eso fue más o menos todo lo que estuvo pasando en Madrid Con Mar, con Mariana La verdad es que la amé a Mariana No nos conocíamos en persona, nos conocimos recién hace dos días Lo cierto es que yo la seguía Hacía ya, creo que más de un año En que la seguía en Youtube Veía sus videos y ya veía los míos Nos seguíamos en Instagram Nos respondíamos así las historias de vez en cuando Y bueno dio la casualidad de que ella estaba estudiando Con una beca en República Checa Y de que yo me vine a vivir a España Entonces como que le dije ¿Te parece si nos juntamos alguna vez? O sea, estamos bastante cerca O sea, más cerca que cuando ella estaba en México Y yo en Argentina, claramente Pero bueno Fue loquísimo la verdad Todo fue loquísimo Y lo más loco fue lo bien que nos llevamos Realmente siento como si fuera mi amiga de toda la vida O sea, no parece que la conocí hace dos días Te juro que Wow, hacía rato que no me sentía así con una persona Es como, fue mágico Y aparte eso, como decir Teníamos gustos muy similares Entonces realmente La pasamos bien en todo momento Fue hermoso Y bueno, para terminar este video Les voy a mostrar las cosas que compré en Madrid Claramente compré libros Como habrán visto Fuimos a un montón de librerías De hecho, no mostré todas las librerías Yo sé que Mar estuvo grabando también Para hacer un vlog en su canal Así que en algún momento lo va a subir Y ahí pueden ver todo lo que yo no grabé O sea, hay librerías en las que ella grabó más Así que ahí pueden ir a ver su canal Se los voy a dejar en la cajita de la descripción Obviamente Y bueno, ahora les voy a mostrar lo que compré yo Primero de todo fui a la casa del libro Como les había mostrado Y ahí compré dos libros Y el primero es Este De Marguerite Duras Que se llama Escribir La verdad que me fui directo a la parte de estudios literarios Y había un montón de libros que hablaban precisamente sobre eso Sobre la escritura Y la verdad que vi este chiquito Creo que costaba como 6 euros o algo así Y me llamó la atención Leí lo de atrás Dije, nunca leí esta autora Es bastante conocida y no la leí nunca Entonces, este fue el primero que elegí Después del segundo que agarré Ahí también en la casa del libro No, mentira En la casa del libro no agarré ningún libro más Eso, no mentira Ahora solo ese Después en otra librería Que estaba ahí como a una cuadra de la casa del libro Fui a preguntar por un libro de Alejandra Pizarnik Que estaba buscando Y que la verdad que no lo conseguía en ningún lado Y bueno, no lo tenían a ese Pero tenían este pequeñito Que en Argentina no se consigue Esta edición de poesía portátil Que se llama En esta noche En este mundo Y la verdad que también estaba súper barato Valía 4,90 Y dije, bueno, me lo llevo Porque la verdad que quiero coleccionar todos los libros de Alejandra Pizarnik Y este no lo tengo Así que agarré este Después de eso también fuimos al corte inglés Fuimos al corte inglés Y en el corte inglés no sé qué onda Pero tenían un montón de libros en oferta Y en ediciones re lindas El primero que agarré fue este Diccionario de las cosas que no supe explicarte Bueno, me había puesto a comer hasta aquí Porque había unos vecinos ahí Siempre que me pongo a grabar Siempre O hay un vecino saliendo con su camioneta O se ponen a hablar ahí justo abajo de mi ventana Y es como Amigos, cállense Por un momento Pero bueno, nada Me puse a comer las taquis Que me sobraron del viaje Me sobró la bolsa casi completa No comimos mucho con Mar el otro día Así que bueno Las voy a dejar por acá al costadito Y vamos a seguir con el video Ay, no No son las taquis Creo que Mar me dijo que eran los taquis Eso Bueno Entonces ¿Cómo te venía diciendo? El diccionario de las cosas que no supe explicarte La verdad me llamó la atención Tiene Las páginas así Es una edición tapadura Y la tapa es como Tipo Esa Como de tela Como si fuera recubierta en tela O algo así Y me llamó la atención Porque atrás dice Bueno, entre Dice un montón de cosas, ¿no? Pero Lo más importante que dice atrás dice Este es un libro hecho de contraportadas Cada una de las palabras que se intentan definir Sabiendo que definirlas Es imposible Daría como mínimo para otro libro Algunas para varios Unas pocas para muchos Infinitos libros El autor tiene la amabilidad Y la sensatez de ahorrarnoslos Y básicamente hay como palabras Un montón de palabras Y definiciones O intentos de definiciones de esas palabras Se me hizo interesante La verdad Estaba muy barato Me costó 5,95 O sea, es un libro tapadura Una edición linda Cuidada Se me hizo muy buen precio 5,95€ Y bueno, pues también en el corte inglés Agarré dos libros más El otro que agarré es Este de acá Que se llama Vestida de tul Que también es tapadura con sobrecubierta Y también me costó 5,95€ en el corte inglés Y dice que es la edición del 75 aniversario de este libro Yo nunca había escuchado hablar de este libro No conozco a la autora La verdad es que no la conozco Pero es como que es Un relato de la sociedad De Madrid Se me hizo interesante La verdad Saber cómo se vivía Antes de Madrid Qué pensaban las mujeres En esta época Y la verdad que la edición está hermosa O sea, es que Es como brillantita Y sobrecubierta No sé Se me hizo re linda Y por 5,95€ Dije Es que tengo que tenerlo Y el último libro que agarré En el corte inglés Es este que se llama Consecuencias de decirte quiero Decía que tenía más de 50,000 ejemplares vendidos Y este no es tapadura Pero es esta tapa O sea, que tampoco es blanda Es como un cartón un poquito más durito Más resistente Pero no es ni tapadura ni tapa blanda Es intermedio Lo cierto es que Estéticamente me recuerda mucho a Milk and Honey De Rupi Kaur Y estoy segura de que Hubo una inspiración ahí Estética Para lograr la venta de este libro Pero bueno No sé Me pareció buena idea Está a buen precio Quería probar a ver Que dónde está poesía Y bueno Después si lo leo Les voy a contar Mejor dicho Cuando lo lea Porque voy a leer Todos estos libros No sé cuándo Pero planeo leerlos Ah, después vi que acá Adentro tenía algo Y es Un señalador de Delvives De Benjamín Y Sebastián Pérez Bueno En algún momento No sé cuándo Creo que fue antes Creo que fue el día anterior El primer día Que fuimos al Museo del Prado Y me agarré Estos dos señaladores Vamos a hacer las cosas A ver si puedo hacer Que no sé Me compré esos señaladores Que me costaron Un euro con cimenta Cada uno La verdad que Me gustaba Como para tener Un recuerdo Del Museo del Prado Yo había estado En el Museo del Prado Hace Como cinco años Pero no No me había llevado Ningún recuerdito Así que me pareció Una buena idea Esta vez Traerme unos señaladores Que son algo económico Y un buen recuerdo Porque la verdad que Van a quedar Para siempre Y me agarré Ese Y este de acá La verdad que Son re lindos Los señaladores Y me gusta eso Que viene con la fundita Entonces van a quedar Bien cuidaditos Y después de eso Fuimos A la FNAC FNAC Así le dicen acá A los españoles FNAC Así que yo le digo Así también Si se dice así No sé Fuimos ahí Y había un montón de libros Pero la verdad que dije No sé si debería Seguir gastando plata en libros Pero vi esto Y eso que sí Me pareció muy útil Para la cámara Para usar la cámara Para mi teléfono Porque la verdad que Ahora estoy grabando Con mi teléfono Yo en Argentina Grababa con una cámara Pero no me la traje Ya les conté Ni en otro video Entonces acá Estoy grabando Con mi teléfono O sea Literalmente ahora estoy grabando Con la cámara frontal De mi teléfono Y bueno Me compré ese trípode Porque la verdad que El que estoy grabando ahora Es uno que tiene Como un arito de luz Pequeño Pero digamos Para llevarlo en la mochila Si quiero grabar en otro lado No sé si está muy bueno O sea Es pequeño Pero es como De este tamaño El arito de luz O sea Debe tener unos 25 centímetros Capaz De diámetro No de diámetro No de diámetro No de diámetro Si de diámetro Bueno Ustedes saben De acá Acá 25 centímetros Pero todo modo Como para meterlo En la mochila O llevarlo así Por si quiero grabar En algún otro lado Y ponerlo rapidito La verdad que no está tan buena Es bastante grande Entonces dije Me llevo este Que es súper pequeñito Y tiene las patas estas Flexibles Entonces las podés enganchar Como en cualquier lado O sea Las podés doblar Bueno Es muy versátil Y me costó Muy barato Así que dije Compro eso Bueno Y casi por último Casi por último Lo que agarré también Con Mar Ya en lo último O sea Ya me faltaban un par de horas Para tener que ir a tomar Mi bus De regreso a mi ciudad Y con Mar Nos pusimos a ver Un montón de librerías Y me encontré Con esta librería Que se llama La Fabulosa Y es La librería de Alina Están atendida por Alina La verdad que es una chica Uff Me cayó súper bien Y me hubiera gustado Quedarme más tiempo Hablando con ella Y filmando en su librería Que de hecho no filmé nada Pero es que ya Faltaba muy poco Para que mi bus se vaya Y dije No puedo seguir acá Y ya tenía que ir a otro lado Después de eso Entonces dije No Ok Bueno En fin La Fabulosa de Madrid Lo cierto es que entré Y quería solamente Perguntar por un libro De Alejandra Pizarnik Y no quería comprar nada Pero es que Todos los libros que tenían ahí Me parecieron hermosos Y después vi este De Libra Que es mi signo zodiacal Y la edición Se hizo tan hermosa Dije Lo llevo 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 Lo agarré Y me lo compré Y acá está Y es como Para conocer más De mi signo zodiacal Así que hay mucha gente Que no creen En eso En la astrología Hay gente que sí Bueno De verdad que yo Estoy entremedio O sea Ni creo Ni no creo Me gusta Me parece algo interesante Me parece algo Que cuando estás bajón Muchas veces Si ves el horóscopo O algo así Te tira buena onda Entonces por más Que no sea cierto Es algo positivo Así que nada Este libro Trae un montón De cosas adentro Si quieren Déjenme en los comentarios Si quieren ver algún video Específico De alguno De los libros Que compré Yo quiero hacer videos De todo Pero bueno A veces no se puede Pero si quieren Les puedo mostrar Este O sea Este tiene Un montón de ilustraciones Y cosas hermosas Adentro Entonces Me gustaría Hacer un video De este libro Y bueno En fin Eso Y Alina también Cuando me estaba yendo Me dijo Ah toma Mira Esta salió El libro De esta autora Y como que Se ve que le dieron Como este Pequeño Poyetito Que tiene el primer capítulo Me dijo Que como Que era muy recomendado Este libro Así que bueno Voy a leer El primer capítulo A ver que tal Y probablemente Si me gusta Me lo compre Y vaya a visitar Alina De nuevo En algún momento Cuando vuelva a Madrid No sé cuándo Y ahora sí Para cerrar Ya este video Queda Un libro Más que compré Creo que es el último Si no me equivoco Justo Literalmente Faltaba una hora Para que mi bus salga Y yo estaba bastante lejos De la estación Y con Mar Con Mariana Nos fuimos Seguimos recorriendo Librerías Queríamos ir a una Cuando fuimos Estaba cerrada O sea Eran como las Cuatro y media De la tarde Y la librería Había cerrado A la una y media O sea La librería Literalmente decía Que habría De diez a una y media Y nosotros Por qué abriría solamente Tres horas al día No lo sé Pero bueno En fin Llegamos Y fue una decepción Pero Cerca de ahí Había otra librería La librería se llama Los pequeños seres Es esta librería Que está también En Madrid Y nos llamó la atención Porque se veía Súper linda de afuera O sea Tenían un cartel Incluso de que hacían Talleres literarios Nos llamó la atención La verdad Y dijimos Bueno vamos a entrar O sea Ya que la otra Estaba cerrada Y esta está de paso No es la librería A la que queríamos ir Pero se ve hermosa O sea Viste esas librerías Que se nota Que tienen como Un criterio En la elección De sus libros O sea No es que te venden Todo lo que existe Sino que Seleccionan Ciertas temáticas Y todo lo que venden Sigue como una coherencia Bueno Y dije Voy a preguntar acá Por el libro De Alejandra Pizernic Y estaba buscando Que era el de Nueva correspondencia La verdad Que había ido A la Casa Libro Al Corte Inglés Al FNAC A 8000 librerías más O sea Literalmente creo que había ido Como a 10 librerías Y entonces me dijeron No No está este libro Está agotado en la editorial O sea Ni siquiera se puede pedir A la editorial O sea No No está No existe Y entonces Entré esta librería Y le dije Como che Mirás Tengo que Este libro De Alejandra Pizernic Y me dice Le pregunté ¿Por qué no tenés A Alejandra Pizernic? Y me dice Ah Mirá Acá me figura Nueva correspondencia Y me dice A ver Vení por acá Y yo O sea Ay Claramente en la computadora Le figura Como que lo tiene Pero se va a ir a fijar Y me va a decir Ay no Figura en stock Pero no lo tenemos O sea Porque es lo que pasa siempre Estoy acostumbrada A buscar libros Y que me digan eso Me digan como Ah si si lo tenemos Después lo van a buscar Y no No lo tienen Y entonces como que El chico me dijo Ah si vení por acá Y yo Si seguro lo tienen Que lo va a tener Viste Como re desconfiando Y cuando me lleva Para el estando En los que estaban Como que está mirando así Como que no lo encuentra Y yo miro así Y veo el lomo Pizernic Y lo veo Y digo Está ahí Le digo Y hice Y lo agarré Y digo Es que Agotado en todos lados O sea Me estaba costando Un huevo conseguirlo Y encima De la edición Tapadura Es la edición Esta tapadura Con sobrecubierta Que es así Casi me muero O sea La emoción La emoción De haber visto Que tenía ese libro Listeramente O sea No O sea Me da vergüenza Como reaccioné Pero es que Estaba muy emocionada Dios Había estado Yo creo que Yo dije Diez librerías Pero yo creo Que en 15 De librerías Tranquilamente No sé Entramos a un millón De librerías O sea Es que No les puedo explicar Pregunté En un montón De librerías De librerías De libros nuevos Librerías De libros usados Ningún lado La tenían Pero bueno Esta librería La tenían Bueno Les recuerdo Les recuerdo Cuando era la librería A ver Los pequeños seres Si van a Madrid Vayan a visitar Esa librería La verdad que Aparte el chico Me cayó Súper bien Me pareció Re simpático Mis otras librerías Es lo que te digo Igual que Bueno Igual que la librería La de La Fabulosa Que era la otra Que te había dicho Son librerías Que se nota Que no son de cadena Que se nota Que tienen un criterio En la elección De libros O sea Realmente Ningún título Está ahí Por azar Digamos O sea La persona Que lleva adelante La librería Elige Esos títulos Y elige Que tengan Como Que sigan Como cierta línea Digamos Y eso es lo que me gusta De esas librerías Entonces La Fabulosa Y Los Pequeños seres Que son dos librerías De Madrid Las recomiendo muchísimo Y La verdad que No filmé nada Ninguna de las dos Pero es que como Era todo hermoso Y como que Fue todo tan rápido Y encontré los libros Que quería Bueno Me olvidé de filmar Creo que Mariana Ahí filmó Esas dos Así que vayan a su canal Porque seguro En algún momento Va a subir el blog De todos modos A mí encantaría Hablar con La gente De estas librerías Para ver si puedo ir a filmar Otra vez que viaje a Madrid Porque si me gustaron mucho Y me gustaría mostrarlas Acá en el canal Porque creo que son La clase de librerías Que vale la pena Creo que eso fue todo Espero no estar olvidándome nada Bueno Que eso fue todo Espero que te haya gustado Espero que te suscribas Que me dejes un comentario Es re importante Que dejes comentarios Y es importante que des me gusta Que lo compartas Y todas esas cosas Porque así YouTube dice Ah mira Esto le copa A la gente Vamos a recomendárselo A más gente Y bueno Eso sí Si te gustaría Ver más vlogs Y esas cosas La verdad que me divertí bastante Filmándolo Pensé que iba a darme Como más vergüenza Pero nunca había filmado un vlog Pero sí está bien Nos divertimos un montón Con Mariana Así que tengo ganas De filmar más vlogs En otros lados En fin Eso fue todo por el video de hoy Espero tu comentario Y nos vemos En el próximo video Bye